Bueno, que la cante con nosotros esta bonita noche, mi turno Borrego. ¿Con Pachato? Con mucho gusto, nos vemos más apoyados. Plataforma digital, distinto, las redes sociales. Y esta noche se llevó la hora de cantarla en vivo, con la marca registrada. Queremos que suétenos y suétenos. ¡Viste más sobre nosotros, se diga todo! 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 Seguimos cantando por todos, siempre. No tenemos una baja y los vientos retancharon. Que verdad que estoy agradecido. No hay un alemán de equipo para todos los trabajos. Usted no se preocupe, mi amigo. Lo hicimos por la amistad, porque aquí estamos al tío. Vivencia a la orden, amigas, hoy pueden contar pormigo. ¡Vamos! Parece que sí se nos abro. Que bonito que nos damos a la raza. Nos aborremos.